Dios me los bendiga, nuevamente estamos aquí en un otro video, primero que todo aparcamos como siempre la primera línea guía, el mismo procedimiento es marcar la primera línea guía con la cero totalmente, con la cero, palanca totalmente cerrada, bueno, vamos a marcar en este caso, desde aquí a la punta del cerquillo, y vamos a bajar un poquito hasta la parte de atrás, la parte occipital, aquí abajito, siempre hay que marcarla de aquí abajo, vamos a abrir la palanca, totalmente, y vamos a crear una línea más arriba, una línea más arriba, entonces ya creamos otra línea, creamos la segunda línea, la guía número uno, palanca cerrada, y vamos a marcar otra línea más arriba, para llevarlo a la misma secuencia, para llevarlo a la parte de atrás, y aquí tenemos una línea, dos y tres, vamos a comenzar a eliminar esa línea, pero antes de comenzar a eliminar esa línea, vamos a repasar bien, este paso de aquí abajo, para que vamos a repasar bien este paso, para el momento de pasar la baja, o cuchilla, no vaya a crear más línea, el corte, no vaya a crear más línea, porque esa línea es muy difícil después de eliminarla, y si no tienes la máquina de relax, si no tienes patillera, no vas a poner línea, entonces, vamos a eliminar enseguida, lo que es la línea de aquí abajo, con la cero palanca la mitad, vamos a comenzar a eliminar esta línea, pero sin llevarla hasta la segunda línea, sin llevarla hasta la segunda línea, porque si la llevamos hasta la segunda línea, se nos complica, este desvanecito entonces, bueno, miren, un poquito de cuchareo aquí, le damos, a raspar el caldero, que raspar bien el caldero, un poquito de cuchareo aquí entonces, ahí estamos, ya que la línea se está eliminando poco a poco, entonces, para que la línea se elimine totalmente, cerramos totalmente las balancas, y le damos ahí solo a dos de las líneas, solo a donde está la línea, y miren que la línea se va eliminando fácilmente, ya no va a haber más línea, entonces, y ahí cumpliste lo que fue el primer objetivo, que voy a eliminar la primera línea, vamos a decir, se ve un rango de desdí, no se ve nada por ahí, aquí detallamos un poquito, y salgo virtual, con esa línea, que vamos a hacer ahora, vamos a eliminar la siguiente línea guía, la siguiente, que es la segunda, esta que se ve aquí, vamos a eliminar desde ahí, en este caso, yo la elimino siempre, vamos a eliminarla con la 0.5, o la 0.5 que está aquí, les voy a mostrar, aquí hay varias 0.5, la que tiene la cosita aquí, y esta que tiene la cosita ahí, la puede utilizar como tú quieras, entonces, yo voy a utilizar esta, la 0.5, balanca a la mitad, enseguida lo voy a poner ahí, balanca a la mitad, para eliminar esta línea, pero, como les dije ahorita, no vamos a llevar hasta la línea de arriba, sino, un poco más abajo de la línea de arriba, porque si la llevas hasta la de arriba, lo que vas a hacer es complicar, complicar las líneas, si te va a dificultar para eliminarla, entonces, aquí rápidamente, miren, pasamos, y ya se va viendo el cambio, y se va eliminando la línea, entonces, cierro totalmente la balanca, de la 0.5, y le voy a dar solo donde se ve la línea, claro, la línea de abajo, ahí está, abajito, miren, que ya la línea se está eliminando, fácilmente, entonces, este es el proceso que les quiero mostrar, como eliminar las líneas, paso a paso, recuerda compartir el video, transicionar los videos, comentar, para que llegue a muchas más personas, que también quieren aprender, lo que es este, bueno, ya eliminamos esas dos líneas, que teníamos ahí, vamos a seguir eliminando la siguiente línea, que es la que está aquí, y la llevamos hasta abajo, para este, para este procedimiento, eliminar estas líneas, y vamos a hacer ahora, eliminamos esta línea, y conectamos enseguida con la parte de arriba, el cabello de arriba, para que ya se vea el tono gris, en este caso, voy a utilizarla aquí, a la número 2, y la voy a pasar aquí, en forma de cucarero, para ir conectando con la parte de arriba, y le pasamos bien esa línea, aquí, vamos a ir conectando enseguida, con la parte de arriba, para que nos vaya a botar el tono gris, en esta parte, la 1.5, ya, ahora si nos vamos a desbloquear, la palanca abierta, y nos desbloqueamos, más en la línea de acá abajo, en la conexión de arriba, pero siempre en cucarero, para ir conectando con la parte de arriba, miren, vamos debilitando, la línea de la parte de abajo, y enseguida vamos conectando con la de arriba, lo vamos debilitando, con la 1.5, para que esté abierta, y miren que la línea ya se está yendo menos, entonces, este es el procedimiento, que tenemos que hacer, paso por paso, los peines que sean necesarios, a veces no se usan un peine que no es, en la línea de la vamos a eliminarla, entonces, vamos a cerrar totalmente la palanca, y vamos a ver donde se ve la línea, solo donde se ve la línea, se van viendo, ya esa línea, se está eliminando, y ya ha quedado conectado enseguida con la de arriba, y está quedando conectado con la de arriba, solo falta que, pulir, donde sea necesario, puliendo, y puliendo, miren que hicimos primero, ahora hicimos la conexión, y vamos eliminando la línea, y enseguida vamos conectando, y así, de esa manera, se hace desvanecido, miren, ese desvanecido como está quedando, mero, mero, entonces toca aquí, aquí que toca, por ahí toca es, de pulir, solamente pulir, donde sea necesario, donde usted vea, que le hace falta de pulir, usted lo puede pulir, en este caso voy a marcar aquí, primero que todo, voy a marcar la parte de la frente, recuerden, siempre marcar, del medio hacia un lado, y poniendo la máquina siempre recta, para que el cerquillo le quede, recto, no vaya a quedar torcido ese cerquillo, y nosotros tenemos que no meterlo tanto, está quedando calvo, el compañero, se va a desmarcarlo, ahí, toda esta entrada, se va a notar la entrada del nava, pero nava, bueno, y ahí, le marqué lo que fue, aparte del cerquillo, miren como acaba ese desvanecido, si yo quiero pulirlo, lo pulo más, pero, voy a dejarlo ahí, para que el dios roto no vaya a dar, tanto, entonces, que voy a hacer aquí, voy a aplicar un poco, de papel carbón, para que me resalte un poco más, la marcada del cerquillo, voy a aplicar solamente aquí, un esterado, con papel carbón, solamente lo voy a hacer hasta ahí, para que me resalte el cabello, lo pulquillo viene aquí, píralo, bien, bien, en este caso voy a aplicar, bueno, voy a aplicar un poquito, el C&G de aquí, como yo siempre en los videos, porque aplico agua, bueno, yo también tengo el pote de shaving air, si no quiero, a ese no me quiero gastar, vamos, a aplicar en la parte, donde se va a pasar navaja, solamente aquí, para que, en el primer paso, que les dije, que había que raspar bien, esto aquí, porque, porque al momento de pasar navaja, si yo no raspar bien ahí, entonces, se me va a quedar una línea ahí, y esa es la que se complica, se ve muy feo ahí, al momento de terminar el corte, y es muy complicada, después de eliminarla, por eso hay que pasar bien, voy a pasar un poquito para acá, no, 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 acercamos la cámara aquí, y, voy a marcar aquí, marcamos la frente, en este caso aquí, y aquí, estiramos siempre de la piel, estiramos la piel, y marcamos, marcamos aquí, muy cuidadosamente, para que quede ese perfil, bien marcado, y, estiramos la piel aquí, y pasamos navaja, estiramos la piel, pasamos navaja, para que tiramos la piel, para no cortar, entonces, les recomiendo siempre, estirar la piel, al momento de, pasar la navaja, seguimos aquí, y pasamos la navaja, sigan viendo, no queda línea aquí, al momento de pasar la navaja, por lo que yo raspe bien, en ese paso, entonces, este es el desparecido, que les quería mostrar hoy, un paso a paso, espero que les haya gustado, este video, vamos a comentar el video, que tal les pareció, ese desparecido, vamos a limpiarlo bien, vamos a limpiarlo bien, este solamente era el pasapasa, que yo les quería enseñar a todos ustedes, miren como quedó ese parecido, mi tío familia, espero que les haya gustado este video, comenta, reacciona el video, y compártelo, para que llegue a muchas más personas, Dios me los bendiga, y nos vemos, en un próximo video, y nos vemos, e no nos vemos, y nos vemos,